¿Qué es lo que vemos en los que se llaman todas? Entonces, en la temporada invernal es cuando más cárcel, más hospitalizados, más habitantes durante los años primeros anteriores desde que inició la pandemia de la COVID-19. ¿Qué es lo que vemos? Una vez que empieza a cambiar el clima, disminuye considerablemente los casos. Generalmente, cuando pasa una ola y llegamos a los niveles anteriores de que iniciara, esto es en todas las seis horas que hemos vivido. Viene un lapso de aproximadamente dos o tres meses sin que existan recursos. Lo mismo sucede y pasa con la influenza. La influenza a partir del 2009, recordemos, empezó con una enfermedad que se daban dos periodos por año. Y actualmente, el domingo empieza un periodo a partir de junio, julio, que hay cambios bruscos de temperatura. Empiezan las lluvias y la mañana hace calor, la noche un poco de frío, cuando la noche hace frío, etc. Entonces, cuidamos un poquito y ahí se incrementa. Entonces, quedan de forma de anual, digamos, dos picos. Y lo que sucede es que los picos que empiezan en la temporada donde hay calor todavía, que es mayo, junio, julio y agosto, son mucho menores en cantidad de casos y de gravedad que los que comienzan en enero, perdón, a finales de noviembre y todo lo que es diciembre, enero y febrero. Así ya vamos a vivir sobre eso. Entonces, entiendo que está la proyección, muy probablemente inicie ya un repunte, o como le querrán llamar, ola, o brote, etc., a partir de finales de mayo y principios de junio, y la explicación que les acabo de dar es por los cambios bruscos de temperatura. Un calor que viene dándose en los meses de abril, mayo y principios de junio contrasta con las lluvias que inician también en esta temporada, y ese cambio brusco de temperatura es lo que nos hace más.